Soy el Dr. Xavier Beizama de Zarauz y me pongo en contacto con todos vosotros para pediros vuestra colaboración en la Semana contra el Cáncer del Urola Costa, que se va a celebrar del 7 al 11 de junio. Todos conocemos por desgracia algún familiar, amigo o conocido que sufre esta terrible enfermedad llamada cáncer. Ha sido la gran olvidada durante esta pandemia, que sumada a la difícil situación económica que sufren muchas familias, tenemos la obligación moral de ayudar a esta asociación contra el cáncer. Podéis visitar la web y recordaros que el poco a poco se convierte en mucho. ¡Escar el casco!